Amlo es el buleador en el patio de recreo, el grandote, dice Gómez Leiva a Loret de Mola. En entrevista con Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva señala que es perversa y maligna la manera en como el presidente López Obrador se dirige a algunos periodistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador es el buleador en el patio de recreo de la secundaria, el grandote que viene con sus cuates, afirmó el periodista Ciro Gómez Leiva, cuestionado sobre las constantes críticas de las que ha sido objeto por parte del mandatario. En entrevista con la plataforma Latinus, Gómez Leiva señaló que es perversa y maligna la manera en como el presidente López Obrador se dirige a algunos periodistas. Es perversa, es maligna, hay malignidad, en esto hay sevicia, en esto, él es el buleador en el patio de recreo de la secundaria, él es el grandote que viene acompañado de todos sus cuates, de sus redes sociales, de sus instituciones de su fuerza, de sus canales de difusión y te bulea todos los recreos, declaró el comunicador. Y cuando estás en el piso y te están pateando y te están escupiendo, dice, pero es parejo, eh, es parejo, es la comunicación circular, estoy ejerciendo mi derecho de réplica. ¿Por qué te vas a dejar bulear por un tipo tan arbitrario como ha sido López Obrador? expresó Gómez Leiva a Carlos Loret de Mola. Y con su discurso cínico y perverso de que él solo está ejerciendo su derecho de réplica, porque nosotros somos tan poderosos como él. Tú tienes tu micrófono, tienes tu cámara, tienes tus redes sociales, eso es lo que tienes, él tiene unos instrumentos formidables de coerción de presión, de intimidación. Gómez Leiva comentó que si no legitima la violencia contra los periodistas, el presidente cuando menos muestra una falta de interés y una falta de empatía y una falta de humanidad, el que tanto habla de su deshumanismo. Hay mucha malignidad en esto que ha hecho el presidente, hay mucha sevicia, ahora es lo que nos tocó y con esto hemos trabajado casi cinco años, reiteró el comunicador. Ciro Gómez Leiva también habló de su decisión de buscar el apoyo de la Fiscalía General de la República, a ocho meses del ataque del que salió ileso. Explicó que aunque hay trece personas detenidas, el dato central y que le llena de incertidumbre es que no sabe quién ordenó la acción, quién ordenó matarme. Mi desinformación es absoluta. Comentó que bien, aunque señaló que pasó momentos de mucha tristeza en diciembre y parte de enero, pero el tiempo ayuda en estos casos. Y ante el dilema de encerrarme a lamentarme a victimizarme a hacerme pedazos, o de salir corriendo, yo dije yo voy a seguir haciendo mi vida, expuso. Vivo con esa incertidumbre, pero quiero seguir viviendo y quiero, como un objetivo vital y profesional, seguir, y ojalá lo pueda hacer, seguir trabajando con todo, cuando menos hasta el 30 de septiembre de 2024. Gómez Leiva dijo a Loret de Mola que les ha tocado hacer la crónica de lo que ha sido este gobierno, seguir al personaje desde muchos años atrás y quisiera, cuando menos poder terminar con ese trabajo, esa es otra motivación. Como bien sabes, yo soy Rafael Sosa y junto contigo estamos haciendo una comunidad cada vez más proactiva que se fortalece a través de tus valiosísimas aportaciones que nos brindas. Por favor suscríbete si aún no lo estás, activa la campanita, déjanos tu like y te reto a que compartas este video a por lo menos 10 personas, con eso nos ayudas muchísimo, además de obsequiarnos tu especial cariño y gratitud usando el icono con el corazón y signo de pesos que se encuentra abajo de este y todos los videos, con lo que nos impulsarás para mejorar sustancialmente este contenido. Gracias por ver el video. Estamos abiertos a tus denuncias públicas. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video.